Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Nora y en este caso les traigo un unboxing, espero les guste. ¿De que es este unboxing? es del nuevo disco de Noxure de New East, me llego hace unos minutos en paquetería, aquí tengo mi querido paquete, estoy tan emocionada, solo pude pedir una versión, pero en fin, con una versión estoy feliz, eso no significa que en el futuro no me compraré las otras pero esta es de preorden o sea, viene con los beneficios de preorden, así que vamos a abrirla, creo que voy a cambiar el ángulo de la cámara, espero que ahí vean medio bien, así que vamos a abrir esto, oh dios estoy temblando ayuda ok, ya está ay dios mío ok, aquí tenemos el póster está más chiquito, no, verdad no, está del mismo también aquí tenemos el póster y el disco es la versión 1 oh dios mío adiós oh dios mío oh dios mío yo solo le pido a Diosito algo de Aaron ok, abrimos primero el el póster ah, estoy muy nerviosa ah, muero ok cuál es el que quiero cuál es el que quiero obviamente Aaron pero también me gusta la versión grupal porque me gustan las versiones grupales ok oh dios mío dios mío dios mío ay no, no puede ser no puede ser ay, el G.R., me tocó el G.R., oh por dios también lo quería él, ¿saben? el G.R., pero ese fue la tenda que menos me gustó pero es nuestro hermoso líder no tenía póster de él, wow bueno, no tengo póster de varios, ¿no? pero, wow, de G.R. y huele a limón en fin, vamos a abrir ahora el bendito disco también tengo unboxing de The Table por si lo quieren ver pero en ese entonces me creía china o no que sé o yo que sé porque lo hice en inglés y en coreano y pues tampoco así de uff, qué coreano, ¿no? porque era puro traductor así que tal vez los coreanos se ríen de mí de ese video así que mejor lo hago en español ahora y lo abrimos con mi voz porque en ese entonces no grababa mi voz o sí, no me acuerdo ok la versión 1 de este disco es muy hermosa tiene a Beko en la portada ¿y por qué he pedido versión 1? porque era la que más me gustaba iba a pedir versión 2 porque tenía a Aaron en la portada pero en general me gustaba más la versión 1 es totalmente nuevo por si se preguntan dónde lo pedí es en Trendy Corea les dejo su página de Facebook en la descripción son muy buenos es la segunda vez que compro con ellos y la verdad nunca me han fallado llegan súper bien las cosas como pueden ver ok, aquí está ay, he grabado oh, Dios mío huele a limón huele a limón no sé por qué cambiaron esto a los logos ya no son holográficos eso me molesta me gustaban más holográficos ok crucen los dedos amigos ay, ya lo manché con mi nariz toda gracienta crucen los dedos crucen los dedos se los juro voy a llorar voy a llorar ay, miren esta vaina de Aaron no puede ser no puede ser ¿qué es esto? ¿está súper oscuro? ¿o de qué material es? Dios mío estos son los Virix está súper bonito es como un póster es en realidad un póster y todos se ven perfectos es que se ve súper opaco no lo sé si lo ven el Minhyun y el Aaron ok ¿dónde está? lo bueno es que ya no sacan versiones de CDs no sé por qué lo hacían ¿dónde está mi photocard? cariño ahí están no puede ser ok aquí están aquí están las dos oh Dios mío oh Dios mío no puedo oh Aaron es mi Minhyun no puede ser es que miren sí prefiero Aaron porque es mi bias pero eso no significa que también me gusten las otras aquí Minhyun y Yersen súper guapos en serio Yersen esa creo que sí es de preorden la verdad no veas la segunda de Ren nunca no sí sí tengo de Ren no tengo de Ren sí sí tengo de Ren bueno no me tocó nada de Aaron pero tampoco estoy enojada la verdad me gustan bastante aunque maybe y esta la cambie lo siento Ren pero I need something of Aaron y esta no esta sí me gustó bastante esta me la voy a quedar y ya eso es todo eso eso fue todo lo que viene y yo ya solita voy a ojear el disco porque oh wow está súper súper bonito ahí está el el CD no tiene versiones casi lo doblo lo doble hermanita sea bueno X aquí están el disco es hermoso efectivamente espero hayan disfrutado este video yo estoy muy emocionada ya me faltaba comprar un disco y es simplemente hermoso no lo pueden ver es hermoso y precioso y perfecto y sé que en un futuro tendré todas las versiones y ya lo manché con mis manos grasientas pero no importa es mío en serio los amo tanto son un grupo que que amo tanto es mi grupo favorito de Kpop y bueno recuerden que les dejaré la página de la tienda donde lo compré en la descripción y sí para que ahí pidan también sus cosas muy confiable en fin espero que les haya gustado este video recuerden suscribirse para más subo video todos los domingos y a veces entre semana así que si se suscriben van a ver video todos los domingos pueden darle al like y comentar que les pareció ustedes también pidieron un álbum en preventa específicamente de Nuis en fin yo soy Nora y los veo en un próximo video bye